Bueno, a toda la gente hermosa que nos está viendo en las redes sociales por el programa Ole Pingo TV, pues me encuentro en un lugar súper espectacular y súper delicioso, pues me encuentro aquí al lado de la señora Olguita. Señora Olguita, bienvenida al programa Ole Pingo TV. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, señora Olguita, fuera de vender esas deliciosas arepas tan ricas de choclo, nos tiene también preparado una sorpresa para la gente que nos está viendo. Sí, claro, hoy les quiero presentar las deliciosas solteritas de mi tierra. Ya muchos las han visto por internet, ya las hemos publicado bastante, algunas personas nos han dicho que muy ricas, y hoy se las estoy presentando a todos los pingos de Santander. Eso es dulce y tradicional, por ahí tenemos la muestra, ahí están mis pingos solteritas de mi tierra, ahí está 320-986-2536, acá pueden llamar y adquirir esas deliciosas solteritas, eso es muy típico acá en Santander. Bueno, esto para los que piensan que es de Aoyama, no, esto no es Aoyama. Esto lleva maicena, huevos, leche, esencias, sí, unos ingredientes especiales, secretico de la casa, de la nona, de la abuela, y ya, listo. Sáquenos de una duda, porque es que la mayoría es que nos dicen que tiene un poco de Aoyama, ¿es verdad o no? No, eso no lleva Aoyama, no, 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 no. 100% que no tiene Aoyama. 100% que no tiene Aoyama, eso en ninguna parte lleva Aoyama. Ah, ok, sí, porque dirán la gente que por el color que quede ese color así, dirán que es Aoyama, pero no. A invitar a la gente que nos está viendo cómo se prepara unas deliciosas solteritas para este pingo que está por acá, escondido. Cabe notar que nosotros hacemos un dulce que no es tan empalagoso, no es dulce, o sea, es algo tradicional. Esas galletitas sí se hacen de harina de trigo, esas sí se hacen de harina de trigo y tienen su secretico para que ellas queden crocanticas. Bueno, y los dejamos acá con la degustación de las solteritas para el pingo que nos vino a acompañar hoy. Entonces los invito a que prueben estas deliciosas solteritas, van a estar disponibles este fin de semana en la Casa de la Cultura. Allá con mucho gusto los van a atender y ahí tenemos puntos de venta que en Facebook los estamos publicando. Chao, Pingo TV. Bueno, y ahora para todos los pingos las dejamos aquí con las arepitas de choclo que se llaman arepas de choclo guita. También las están publicadas en las redes sociales, en Facebook. No olviden pedirlas al 320-986-2536. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vestidos de Julia, prendas importadas para toda ocasión. Vestidos de Julia, prendas importadas para toda ocasión. Vestidos de Julia, prendas importadas para toda ocasión. Bienvenidas y bienvenidos al mundo de belleza Robert Internacional. Yo desde muy joven comencé a perder mi cabello y para mí como peluquero era muy preocupante. Hoy desarrollé mi propia línea de productos capilares que sí hoy son efectivos para mi cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!